bueno caras de avellana estamos en la fase final ya de vamos a dejarlo un poquito que estamos en la fase final de pokemon escarlata que ha pasado hemos la liga pokemon los cuatro contrincantes los hemos derrotado y ahora vamos a ir a por el último o la última y a ver qué nos sucede no sé quién poner de primero garocho es que garocho me está muy roto bueno vamos a ir así con garocho primero todo sea que nos junten el que nos junten el cacas nos han curado a todos los pokémon y vamos a ver qué sucede si hay alguien que se haya pasado el juego también que me lo pongan los comentarios y que diga lo que le ha gustado y lo que no del juego y qué nota le dais al juego en general vale tenemos a la peli pollo bienvenido pues que a veces es un placer encontrarte contigo la prueba final consiste en un combate contra mí me que hable me tocan los cojones yo quiero partirte la cara en un momentazo nosotros queremos partirle 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 la carita más que que personaje como los hacen con el pelo hasta los tobillos es amazing energy que tenga sacamos saca un pavo real vamos a carocho vamos a vencerme y coronarte como campeón pues claro así en el 61 vale luchamos eficaz no tenemos muy eficaz no lo tenemos puede ser que nos reviente el cacas bueno terremoto bien bien brillo mágico super eficaz ojo ahí ojo que nos han calentado ahí a garchos nada el pavo real a su puta casa el pavito para navidad no la superiola de la salida a la peluza vale beluza beluza con quién podemos a verlo para cambiar porque no mierda dios quería sacar a acturnes pero no la he liado tío bueno yo creo que garchos también lo puede hacer bien un poco eficaz terremotos nos va nos va a reventar nos va a reventar con este ataque con niño de hielo hijo de la grandísima en qué momento este es el que quería sacar a acturnes pero le damos sin querer a la vez cada vez en su estampa como factor no te puedo hacer nada aqua jet me lo paso por el forro aqua jet una peluza un energibola en tu puta casa uff colmillo de hielo podía ser y casi tiene madera de estratega la comida de esperar mantén la noche de atracción cómeme los huevos es lo que tienes que hacer beluza vale a tomar por el culo beluza vale beluza da más de un 60 gogoat vale cambiamos voy a sacar voy a sacar a lucario si te digo la verdad no tengo ni puta idea de quién es jugar así que me la suda y saco a la saca a lucario y fuera qué jugar ah bueno la cabra está ahí en la hija de la granidísima puño de hielo y te reviento la puta cara qué hija de la gran puta no si la antonio va a tener lo que pasó el forro otro puño de hielo tu casa hijo de puta casa vamos a sacar a balú ni puta idea de la luga así que te quedo a locario que es jesucristo vale ahora si me sé quién es y no sé puede ser tú a bocajarro tira a bocajarro voy a tira a bocajarro a ver qué pasa super eficaz soy un crack a la defensa de locario y ahora me va a meter un terremoto o algo así me ha reventado tanso corporal hijo de la grandísima puta no me lo puedo creer no me lo puedo creer aquí tenía bocajarro también si ataco yo bien si ataco yo primero bien como un ataque yo primero vale bocajarro hijo de la gran puta vale bien bien nos saca a king gaby que ni puta idea pero bueno así va la cosa así va el temario quién es es la evolución del chiquitín ese que da por culo de cojones pájarro osado hijo de la gran puta me va a reventar no me lo puedo creer vamos a perder dragon knight eres mi eres mi salvación tío terremoto creo que sí creo que vamos venga por favor es que voy a hacer juego a posta tío me jodes hijo de puta mal por culo marcado glimora ni puta idea o sea he conocido a dos pokémon increíble es el último es el último lo tenemos que cristalizar puede ser es el último si es el último los cristalizamos echamos un pulso de la voz y a ver qué sucede este dragón ahí está rotísimo la verdad es que este dragón está rotísimo el hombre lo que tarda esta gente entreguida vamos que más de guay por la vida con el pelo ese de búfalo que es tierra que es de tierra es tera tera tierra pulso dragón te vas a tu casa y es de la gran puta no se vas a tu casa el niño mágico me revienta no te voy a hacer una cosita cabezazo de hierro a tu casa a tu casa a la mierda bueno chicos aquí os quedo el combate final de Pokémon escarlata espero que os guste y si queréis más pues llamad a la puerta y ya está